Hola, desde el Humanismo, reflexionemos. La visita pastoral del Papa Francisco en América Latina. Esta visita, muy esperada, con mucha expectativa, se ha llevado a cabo con países del sur y ha escogido el Papa a algunos países en donde algunos de ellos tienen algunos gobernantes, digamos, que llaman la atención. Con algunos de ellos no ha habido mayor exabrupto, pero, ups, pasó algo con el presidente Evo Morales de Bolivia. Este hombre tuvo el gran desafío de darle un regalo al Papa con un Cristo, digamos, un crucifijo poco usual. Un Cristo que descansa sobre una hoz y un martillo. Problemas. Por más que el Papa le decía elegantemente, eso no está bien, y se lo repitió varias veces, Evo Morales, pues, se le valió un rábano y seguía hablando, y seguía hablando. ¿Qué hay detrás de esto? Es una pretensión muy usual en dictadores suelos y en gobernantes que no ubican los límites del poder de tratar de manipular la religión y, en específico, en América Latina, junto con Hugo Chávez, tergiversar el cristianismo. El, digamos, Tatiaz Ká, o gran referente de Evo Morales, o Hugo Chávez, hacía algo muy similar. Me acuerdo ver alguna de estas cierres de campaña de Hugo Chávez, en donde detrás de él venía otro coche con un efigie de un Jesucristo con cananas. Ya saben que es una canana, hay uno de estos cinturones con balas. Y solía decir Hugo Chávez que hablaba con Jesucristo. Había reuniones de gabinete en donde le dejaba un lugar porque ahí iba a estar Jesucristo y iba a hablar con él. Y obviamente en esta clave marxistoide, ¿no?, es muy lamentable. Es muy lamentable y habla mucho de este tipo de gobernantes. Porque el tratar de identificar el cristianismo con el marxismo es un contrasentido muy fuerte. Jamás podrá ser compatible lo que es la ley del amor de aquel que da su vida por los otros con las leyes de la dialéctica marxista que se basan en el odio. Hay que recordar las palabras de Marx en las cuales dice que no hay revolución sin sangre y que el motor de la historia es el odio. Es perfectamente incompatible lo uno con lo otro y esto lo dejó muy claro Ratzinger cuando se emitieron con la firma del Papa Juan Pablo II los documentos que hablaban sobre estos problemas en entender la teología de la liberación con esta clave marxista. El Papa Francisco atajó muy bien después en un mensaje que dio las autoridades en Lima, en la catedral, cuando dijo la gran diferencia entre lo que es la fe y lo que es la ideología. Y una ideología pues como la que acababa de sufrir el Papa Francisco en su encuentro con él. Una ideología que está para encantilar a las personas en contraposición de lo que es la fe. La fe, dice el Papa Francisco, ilumina las conciencias, guía y se encuentra con la persona en su historia personal con un profundo respeto. De eso sí que no sabe Evo Morales que tiene la cabeza muy mala, muy hablada y confunde, confunde mucho las cosas. Para ello influyó Rodrigo Iván Cortés.